Paso por encima del reductor Y Con sonido Ahora incorporamos sonido a las cámaras Esto es tránsito normal Sin muchas complicaciones Están entrando del lado de la boca del túnel Paraná Está arriba del peaje Paraná También tenemos la otra de Paraná Que hemos inaugurado en estos últimos días Peatonal de Paraná Ahí tenemos mucha gente Un charlito de la gente Un gusto que me estoy dando Parezco un viene con un juguete nuevo Mirá, ahí está La plaza Estamos viendo la plaza Mucha gente que transita Y vamos a dar sobre la catedral Que está sobre la derecha Porque ya tenemos que levantar la cámara Que ahora le cambiaron el nombre a la calle Me supe Digo, pero si la cambiaron, si la cambiaron Si se la cambiaron Le pusieron Papa Francisco A la calle que pasa frente A la catedral en Paraná Esta es la plaza Primero de Mayo La fuente Parece una cancha de Roland Garros Sí, el polvo de ladrillo Polvo de ladrillo Bueno, muy poco viento Porque también nos ayuda a tener el tiempo Totalmente nublado En la ciudad de Paraná Unimos Paraná Con Santa Fe Mucho movimiento en la peatonal Mucho Bueno, una más Así seguimos con todas las cámaras Que estamos teniendo Inaugurando En esta Ah, vamos abajo Si podemos al sur Acerca del aeropuerto De Isla Malvinas De Rosario Cuando puedas La idea es esa Llegar a toda la provincia Esto es acceso al aeropuerto de Fisherton El puente Ahí está nomás A 200 metros La salida de Funes Y el ingreso a Rosario Totalmente cubierto El cielo Funes Paraná Avellaneda Tenemos Tostado Rafaela Tenemos San Javier Obviamente Muy prontito Venado Tuerto Obras Para una ciudad que crece Para una radio que crece ¿Cómo andás Emilio? ¿Cómo andás Luis? Un gusto Un gusto estar aquí Bueno Y acá estamos con este chiche ¿Viste? Yo sí Estamos en 77 Mi idea Me dijeron ¿Hasta cuándo? Hasta las 100 Tenemos que llegar a las 100 cámaras Sí, yo creo que Es un servicio Sí, claro Muchos medios Nacen a partir de los servicios Digo La gente busca mucho más Que información en los medios Busca servicios Uno construye La opinión pública A partir de cuando se levanta Entonces Uno quiere saber Si va a llover Uno quiere saber Si por dónde va a ir Hay algún accidente Y uno quiere saber Si algún familiar Que vive lejos Tiene algún problema Y lo puede saber A través de los servicios Y eso es la información complementaria Eso ha crecido mucho Y ustedes lo leyeron muy bien ¿Qué sentís en este momento? ¿Qué repaso mental haces De aquel diciembre de 2019 Cuando llegabas Ya con una experiencia Como concejal Como senador Bueno, no era No era un advenedizo Había hecho ya Una carrera Verdad Cuando miro El día de hoy Miro Este día puesto Cuatro años atrás Digo Cómo yo recibía La municipalidad Qué pasaba en la ciudad Cuáles eran los problemas Que tenían que enfrentar ya Allí A la vuelta de la esquina Y me propuse Que eso al que venga No le vuelva a pasar Y lo logramos En serio Porque cuando yo llegué A la ciudad Teníamos problemas Gravísimos Con la cuenca hídrica Nosotros tuvimos Que ponernos una capa Para saber Si andaban O no las bombas Hoy tenemos sistemas Tecnológicos Que cualquiera El próximo intendente Va a tener en su celular Sabiendo si andan Las bombas Si los reservorios Tienen agua No tienen agua Hoy hemos potenciado Todo el sistema hídrico Más allá De lo que Lo que Lo que está sucediendo hoy Cuando llegamos No había reglas claras Con las empresas De De recolección De residuos ¿Por qué? Nosotros teníamos Los contratos Sobre la mesa De ellos Yéndose Y hoy Nosotros dejamos Una deuda De un mes Y una deuda Que todavía No están los papeles Para pagar Digo Me parece que Lo que a nosotros Nos pasó Hoy no está sucediendo Y en términos económicos Nosotros tuvimos que salir A buscar dinero Para pagar los sueldos Hoy los sueldos Está el dinero Para pagar los sueldos Está el dinero Para pagar los aguinaldos La municipalidad Que hoy dejamos Está totalmente Distinta A la que recibimos Y eso era Una de las cosas Que nos habíamos Propuesto Desde el principio Así que Me parece que Lo primero que hago Es miro Yo Días antes de asumir Y miro Los días antes De dejar el mandato Así que Yo creo que En eso sí Hemos cumplido Y además Hemos cumplido En lo que dijimos No hemos fallado A la palabra Dijimos La ciudad se cambia De un lugar a otro Nos metimos a trabajar allí Lo hicimos Y hoy podemos decir Que la palabra La cumplimos Pero también Nos tocó Un tiempo Para gobernar Altamente Difícil Y yo creo Que hay que hacerse cargo De los tiempos Y eso es lo que hicimos Llegamos Con problemas hídricos A los dos meses Tuvimos pandemia Con gobiernos paralizados Después vino La sequía Que nos golpeó Muchísimo Y después vino La crisis económica Cuando teníamos nosotros Armado un sistema De obra pública Que íbamos a llegar Se empezaron A ralentizar Yo te cuento Una sola J.Passo La licitamos dos veces Teníamos el proyecto Teníamos la empresa Adjudicamos Cuando llegó La parte inicial De los montos de nación La empresa nos dice Esto no me alcanza Ni para empezar Tuvimos que darla de baja Eso Te pinta A las claras De lo que fue El último año En procesos económicos Esa es una obra Que hoy ya tenía Que estar en marcha Llegó el anticipo Y la empresa Me dijo Con este anticipo Yo no empiezo Entonces tuvimos que dar De baja Esa licitación A la espera De lo que puede llegar A suceder Pero mientras tanto Todos esos proyectos Están con financiación Están terminados Y así nos pasó Con muchísima obra pública Por eso Yo lo dividiría En etapas A esta gestión El inicio La pandemia Los problemas económicos La rebaja La bajante De los ingresos Así que No ha sido Un tiempo fácil Pero hay que hacerse cargo De los tiempos Que les tocan ¿El tema De la iluminación LED Quizás fue uno De los hechos Más potentes Fuertes? Yo creo que Forma parte De lo que debería ser Política de Estado Yo para mí No es un gran hecho Porque debería ser Siempre así Luis Nosotros recibimos El 12 Nos vamos con el 65 70% De iluminación LED Y el próximo Que tiene que llegar A los 100 Nosotros entramos Con 10.000 baches Tapamos 4.000 Entonces Si el próximo Tapa otros 4.000 Ya vamos a tener Menos problemas de baches Digo Eso no me parece Grandes hallazgos De gestión Me parece que hay que hacerlo Sí o sí Son políticas de Estado Lo que pasa es que Te pregunté por las LED Porque si hubo un problema Que tuvo esta ciudad Y no con un intendente Todos los intendentes Era el alumbrado público Sí Luis Nosotros hicimos eso Pero también tuvimos Un problema Que nace a partir De esta gestión Y con el Lo que tiene que ver Con la sociedad Parque Federal Iluminamos completamente A los 15 días Nos habían robado Los cables Parque del Sur Parque Garay Nos pasó lo mismo Gran parte De algunos lugares De los bulevares Nos pasó lo mismo Entonces tuvimos que volver A rehacer Sobre lo hecho Son situaciones Que empiezan a crecer En el medio De la lectura Que hay que hacer De la ciudad De una lectura Que hay que hacer De una ciudad Que todavía está Desequilibrada Que tiene muchos pobres Que tiene muchos indigentes La lectura de la ciudad Hay que hacerla De distintos lugares Y eso es lo que hacemos Vos haces algo Y ya tenés un problema Sobre lo que hiciste Y entonces tenés que ir A solucionar algo Que ya habías hecho Bueno Esos son Son miradas Que hay que tener De la ciudad También La ampliación Por ejemplo De la costanera este Esto que se va a llamar La avenida Néstor Kirchner Avenida como es Paseo Ya se llama Nosotros le llamamos Paseo de la Laguna Tiene un nombre Ya por ordenanza Nosotros hicimos Un proyecto Que nos llevó Casi un año y medio A hacerlo Porque tiene problemas Hídricos Logramos solucionar Presentamos Conseguimos la financiación Llegó el anticipo Estamos en un 30% Que queríamos llegar A mucho más Sí, claro Que queríamos llegar Pero en el medio Hubo la famosa Palabra que a mí Me da vuelta Todos los días Por la cabeza Que son las redeterminaciones Uno regla Un monto Con una empresa A través del presupuesto Y pasan 30 días Y los plazos Del Ejecutivo Nacional Se demoran 30 días Y la empresa Ya me presenta Un nuevo certificado Con una redeterminación Redeterminación es igualita A la palabra incertidumbre Sí, claro Es lo mismo Bueno Y ese proceso Luis Tiene que ir a la nación Nosotros Aprobamos una redeterminación Nación la aprueba Tiene que volver Y cuando vuelve Y da toda la vuelta Hay otra nueva redeterminación Entonces Por eso es que pasa lo que pasa Lo importante es iniciar Y gestionar Porque cada redeterminación Hay que gestionarla Cada certificado Que va y viene Hay que gestionarlo Digo Es un Nosotros dejamos Hicimos muchísimas obras Algunas están sin terminar Pero que tienen Todos los procesos Administrativos Correctos Así que lo que hay que hacer Es sentarse Sobre esos procesos Continuarlos Y llegar al final De la obra El anverso Y el reverso De la moneda Sí Uno dice Pedirle por favor Y decirle gracias A el intendente Por todas las obras Hechas en Barrio Los Hornos Dejamos de tener barro Hoy somos un barrio Barro Dejaron de tener Son un barrio Porque era barro Barrio Sí Barrio Los Hornos Ya terminamos Ya terminamos el proyecto Lo dejamos en los escritorios Los Hornos Era una villa Que se asentó Durante los últimos 40 años Sin ningún tipo de servicio Y que quedaba tan solo Del General Paz A siete cuadras Ocho cuadras Con razón dice La villa cambió Sí, claro Hoy es un barrio Pero Digo Esas son las cosas Que muchas veces No se ven Desde algunos lugares De la ciudad Y yo creo que La ciudad es mucho más compleja De lo que uno cree Y lo que hicimos Es cumplir con lo que dijimos Nosotros dijimos Por ejemplo Cuando vos hablás de eso Más allá de cambiarle La vida a la gente Hoy En gran parte de la ciudad También la convivencia Ha cambiado Ha cambiado En Los Hornos Está cambiando En 29 de Abril Está cambiando En Sarsotti Está cambiando En Camino de Hijo Esperanza Está cambiando En La Ranita La semana pasada Con 100 milímetros La Ranita Eran las primeras personas Que teníamos que evacuar No escuchaste nada De La Ranita La gente salía a caminar La gente salía caminando Sin mojarse los pies Se ha cambiado muchísimo Pero falta muchísimo Yo creo que A la ciudad Hay que mirarla En su complejidad Yo sé que algunos Dicen que hoy Falta en algún lugar Sí, claro que falta Pero sobra Y tiene lo que no tenía En otro lugar Nosotros llegamos a barrios Que el Estado Nunca había estado presente Pero ninguno Ninguno de los Estados Y a partir de la obra pública Va todo cambiando Porque le hermoseamos La plaza Porque hoy La gente Las Lomas Entra por asfalto La gente Entra por asfalto Al ver las Lomas Tiene su plaza Va a tener su estación La plaza la inauguramos ¿Cuánto sale a ser una plaza? Porque si hay algo Que le cambia la vida Al barrio Vos me dijiste Una vez Que una muy Estamos hablando Una vez Hace 6 meses atrás Este país Se pudo haber duplicado Pero me dijiste Para una muy Muy buena plaza 30, 32 millones 35 Se triplicó Se triplicó eso Se triplicó Y el problema Es que Vos empezás Con un presupuesto Que te aprueba Nación Ese presupuesto No alcanza Ni para la mitad Entonces A la espera De las redeterminaciones Ese proceso Se hace largo Nación Hace 6 meses Que ya no está enviando El dinero suficiente No lo está enviando Hace 6 meses Las redeterminaciones Llegan Viajamos Hablamos Algunas llegaron Otras no llegaron Las obras Están allí A medio hacer Digo El proceso Del último año Fue dificilísimo Más allá De lo que Trajo aparejado El proceso eleccionario El proceso económico Fue muy difícil Entonces Hay que entenderlo También de esa manera Cuando Se da el resultado Con Politi ¿En algún momento Se le cruzó Dejar la política? Yo creo que Cuando uno Empieza a entender Que desde la política Se pueden cambiar Las cosas En forma honesta Luis Cuarto Nosotros tenemos Estamos cuarto En la ciudad de Santa Fe En nivel de transparencia No me dio por nosotros Nosotros bajamos Nosotros bajamos El nivel de gasto Bajamos la planta permanente Hoy ningún funcionario Se lleva un auto A su casa Ninguno Cobra viático Ninguno Tiene un vale De nafta Si ese piso Ya está puesto Allí Seguramente Van a continuar Esa es la forma De hacer política Entonces Cuando uno ve Que hay otra forma De hacer política Yo creo que Da ganas De seguir Haciendo política Más allá De los avatares Digo El hecho Que nos tocó Un tiempo difícil Hay que saber Gobernar en tiempos difíciles Y en tiempos fáciles Así que Te da ganas De seguir Haciendo política Porque lo que pasó En esos barrios Que yo te estoy contando No es más Que yo recibí regalos Abrazos Y satisfacción En otros A lo mejor están enojados Porque no llegamos Pero yo me quedo Con las dos cosas El agridulce Me lo llevo Acá Barrios Neide Dice que no llegaron Del todo No, claro No llegamos Barrios Neide Me pide Decirle por favor Y yo se lo digo Acá no tenemos Que condenar nada Porque si no ¿Qué sentido tiene? Hacer un reportaje Solamente con flores No te va a servir Ni a boni A nosotros No, que tenemos Más de 80 barrios Imagínate En tiempos de crisis En tiempos ¿Sabés lo que era Gobernar en pandemia? Era trabajar En silencio Sabiendo que del otro lado Nadie te iba a responder nada Que no iba a haber Proyectos que ingresen Que no iba a haber Dinero para nada Que había 1500 empleados Municipales Que con justa razón No iban a trabajar Porque tenían problemas Porque estaban Afectados por la pandemia Y eso resentía También los servicios Municipales Durante el primer año Y medio Y eso hubo que levantarlo Después Y había servicios Que se resintieron Y hubo que trabajar Sobre eso Sí, claro Yo tengo muy presentes Los barrios Que nos pudimos llegar Acá Cabal Mencionan también ¿Qué pasó? Cuando recién Nombraste El tema Los baches Esta ciudad Está implosionada Por lo que pasa Abajo Yo tengo una posición Con aguas Si alguna vez Me escuchaste La mía es muy dura Muy dura Porque yo No termino Entender Sabemos que es una ciudad Muy antigua Con acueductos Por debajo Que no tienen La dimensión Para lo que hoy son La cantidad De enormes departamentos De edificios Pero Hay que trabajar De una manera Más organizada No puede haber 40 corralitos Dispersos En toda la ciudad 120 120 120 Y que hace Algunos Hay gente Que nos manda fotos De maleza Creció una planta De maíz También en uno A ver No entiendo Por qué se tarda tanto Lo de unión Ahí en frente El malvichino Tardaron 5 meses A los 20 días Otra vez agua A ver ¿Qué está pasando? Entonces digo Por ahí La cantidad De baches Son producto También de algunos Problemas de agua Porque una vez Ahí está Guillermo Creo que era Domingo Silvio Y Facundo Subiría El famoso Uno que estaba Sobre la esquina Y yo le mandaba Un mensaje Y él me decía Pero mirá que Y al final Era como decía él Era un problema De aguas Sí, están mezcladas Las dos cosas Nosotros habíamos Y habíamos hecho Un relevamiento Que teníamos cerca De 10 mil baches Había hecho Mariano Y trabajamos Mil millones de pesos Invirtió la ciudad De Santa Fe En los baches Mil millones de pesos Con empresas Con privatizados Cinco frentes De obra hubo Con respecto Al bacheo Cinco frentes Simultáneos Tapamos más Hicimos más De 4 mil intervenciones Con cemento Con elementos Que hoy No van a provocar Otra vez el bache Pero falta La otra mitad Todavía Y la gente Quiere que le arregles El bache De la casa Pero mientras tanto ¿Por qué tantos baches? Primero porque Hubo No hubo Política de Estado Durante mucho tiempo Con el bacheo Entonces se acumulan Se acumulan Se acumulan Si la próxima gestión Tiene un plan de bacheo Quizás similar Al que hicimos Yo creo que Se va a notar mucho El cambio Hoy ya se notan Muchos barrios Porque como vos me decís Que hay baches Que le cumplen años Hay gente que te dice No, no, no Corralitos de agua Sí, también También puede haber baches Sí, que cumplen años También hay gente Que hoy Ya dijo Adiós al bache Porque yo también Recibo regalos De gente Que le hemos tapado Bache en la puerta De su casa Y que voy a visitarlos Y que me llegan Digo La realidad de la ciudad Es que hoy Tiene que ser Política de Estado La iluminación El bacheo El servicio público Tiene que ser Política de Estado Y ya no tiene que ser Un mérito De una u otra gestión Sino que tiene que ser Casi una obligación Yo voy contestando No es que no te preste atención Porque le digo Ya le pregunto Ya le pregunto Le preguntás vos también Sí, sí Emilio Venimos con el tema Del transporte público De pasajeros Muy complicados Una baja En la cantidad De coches De las distintas líneas De colectivo Y dos líneas Que no están Prestando servicios Entendemos que es Una política de Estado Bien decías Es un servicio público Es una deuda Que va a quedar Para el próximo gobierno ¿Qué se debería hacer Con esta situación Que evidentemente No es solamente En Santa Fe? Nosotros la entendimos Desde un principio Que era un problema De la ciudad de Santa Fe Cuando vos vas a ver Los contratos Son del año 90 y algo Y hay contratos Sobre contratos Entonces lo primero Que hicimos Nos pusimos a trabajar Con las universidades A ver cómo podríamos Cambiar esa situación Y la única forma Que entendimos Era que había Varias discusiones Por un lado Discutir Lo que era La distribución De los subsidios A nivel nacional Fuimos a hablar Con diputados Hicimos un trabajo Conjunto Con Córdoba Con Rosario Establecimos pautas Luchas Peleas Algo se logró Pero algo no se logró También ahí Entró a jugar El proceso económico Que sucedió En la Argentina Pero por el otro lado Elaboramos Durante casi Un año y medio Con universidades Con expertos En movilidad Haciendo encuestas De origen Destino Para saber Cómo utilizaban Y elaboramos un pliego Un pliego importante Mirando la realidad Cambiando toda esa realidad Y ese pliego Fue al Consejo Hace más de un año Por problemas electorales Por miradas distintas No se trató Pero a mí me parece Que ese es el camino El próximo intendente Está hablando De tomar ese pliego Y empezar a reformular Algunos aspectos Pero por ahí Pasa la discusión La discusión pasa Por cambiar La regla de juego Fíjate vos Que hace una semana Nos juntamos Con los empresarios Y llegamos a un acuerdo Para pagar un monto Específico De combustibles Que ese monto Se tiene que pagar Entre este fin de semana Y principio del otro Eso Porque hay trámites Porque hay formas De eso No pasó en dos días Y ya están reduciendo La cantidad Lo otro Tiene que ver Con un problema Aérea Mial Porque expulsaron Dos Despidieron Dos trabajadores Digo Todo el sistema Está sin reglas Claras Ante eso Nosotros podemos Poner multas Pero las multas Son insignificantes Hay que cambiar Las reglas de juego Pero hay que discutir En dos aspectos Primero Es la distribución De los subsidios Segundo Poner reglas de juego Y decir A ver Las empresas Que vienen Logramos traer 30 coches nuevos 7 coches nuevos Del otro Pero las reglas De juego Puestas en ese pliego Son totalmente distintas A mí me parece Que eso va a cambiar Todo ¿Una más? Sí ¿Seguridad? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo notás Que se trabajó Con la provincia En materia de seguridad Que es uno De los grandes Temas Para la ciudadanía? Nosotros rompimos Con el estigma Que el municipio No puede hacer nada Cuando Luis Hablaba Del barrio Los Hornos Cuando hablamos De Camino Viejo Esperanza De La Ranita De San Lorenzo De Yapeyú Esos eran lugares De mapas calientes Y yo te aseguro Porque no son datos De la municipalidad Que esos mapas calientes Con las obras públicas Cambiaron Nosotros cuando llegamos Teníamos en Camino Viejo Esperanza Allí Una totalidad De 20 homicidios Hoy nos reportamos Homicidios En el lugar Donde hicimos el boulevard Donde hay luces Donde la gente transita Donde copó El espacio público Donde hay más urbanización Lo mismo pasó Pasó con las plazas Lo mismo pasó Con las plazas Eso era un trabajo Que hay que seguir haciendo Nosotros estamos conscientes Que urbanizando La convivencia Se mejora muchísimo Y cuando la convivencia Es mejor Bajan los delitos Y eso pasó En la ciudad de Santa Fe No tiene que ver Con la mirada De cada uno Porque hay muchos Delitos predatorios Y todo Pero cuando vos mirás La cantidad de homicidios Ha venido bajando En los últimos 3 años Como récord Nosotros habíamos empezado Con más de 80 Bajamos a 60 Y este año Va a bajar más todavía Y eso tiene que ver Con la obra pública Y después le dimos Otra mirada A la GCI Como nunca La GCI Se incorporó Se perfeccionó Compramos móviles Hicimos guardias urbanas En acuerdo con la policía En algunos barrios Que todavía sigue funcionando Muy bien Pero no pudimos Extender los brazos A todos lados Y después del otro lado Recibimos 4 ministros distintos Con cual Elaborábamos planes Para la ciudad de Santa Fe Y cuando terminábamos De elaborar Cambiaba el ministro Y cuando yo acordaba Cosas con el ministro Cambiaba Lo sentábamos En la comisión de seguridad En el comité de seguridad Acordábamos todo Se rompía todo Entonces fue muy difícil Había que empezar de nuevo Se rompía todo Acordábamos algo Acordábamos una patrulla En una esquina Acordábamos Le llevábamos Los requerimientos De los vecinos Y se rompía todo Y el que venía Cambiaba las cosas Hay que volver a hablar Digo 4 ministros En 4 años es muchísimo Y eso conspiró también El tema del control De las motos Sirvió mucho Me parece Bueno Eso fue un acuerdo Que se logró Con la policía Y hoy Se está hablando Mucho menos Yo no tengo El dato específico Pero la retención De motos Superó Los 10 mil Y hoy Ya no se ve tanto No se ve tanto Y eso tiene que ser Política de Estado Sí o sí Esos acuerdos Esos 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 trabajos Con la policía Tienen que continuar Acá dice Yo quería que usted Siga siendo intendente Es un Te lo marco y todo Para que lo veas Dice Me inspira Me inspira Me inspira No está mal escrito Honradez Confianza Lástima que no llegó Pero igual Te está diciendo Lo otro Está bueno Lástima que no llegué A dónde A barrio A barrio Nueva Esperanza Pero bueno Lo otro también Es valioso Por eso cuando yo decía Y yo miro la ciudad Que dejamos Y la que recibimos Hoy El intendente Que viene Va a tener proyectos Para esos barrios Nosotros tenemos proyectos Luis Para mejorar Y ampliar La red de cloacas De la ciudad En un 80% Y teníamos ya El financiamiento Con la CAF Ya veníamos hablando Con un organismo internacional Esos proyectos Quedan encarpetados Terminados Ah, vos se lo dijiste Todo queda Queda el camino Viejo Esperanza La segunda parte Está todo terminado El aspecto hídrico La financiación Está todo terminado Entonces Hiciste una muy linda Buena transición Con Mirá Nosotros con el doctor Poletti Hablamos mucho Y Lo que necesite Estamos a disposición Nosotros estamos a disposición Todos los equipos Hablando Diciendo Mirá Es más La persona que va a manejar Sus números Es parte de mi equipo Eso es confianza plena ¿Quién es? ¿Quién es? Cosa se arrulla Es parte de nuestros equipos No te puedo creer Hoy es parte de nuestros equipos Y va a ser ¿Quién le va a administrar Los fondos? O sea que Si hay alguien Que conoce los números Si hay alguien Que conoce los números De esta municipalidad Es él Y él va a ser El secretario de Hacienda De la próxima municipalidad Digo Mucha confianza en él Por parte del doctor también Porque son amigos Y le debe tener mucha confianza Pero para nosotros Es un honor Que alguien de nuestro equipo Maneje las finanzas Del próximo gobierno Que no está en cualquier puesto El puesto es Por ahí pasa todo Y él conoce todo Nuestros números Arranca con Con 20 kilómetros adelante Él conoce todo Él conoce Lo que pasó Durante cuatro años Porque estuvo con nosotros Los cuatro años ¿Qué quedó por hacer? Al margen Por ejemplo El puente Que quisiste Lo vas a lograr Es decir No es que vos Lo dejás El que pasa por encima De la lengua de Setúbal Dos proyectos emblemáticos Que terminamos Ya completamente El centro de convenciones Completo Un centro de convenciones Atrás de Lobegrano Es completo Cómo la estructura El costo Todo Se lo vamos a entregar Hasta con una maqueta Y el puente Sobre la Setúbal Le entregamos Todos los estudios De los pilares De las dos universidades Cómo funcionan Y también el proyecto Van a ser tiempos difíciles Para hacer esos megaproyectos Pero por ahí Se abre una ventana No, porque Argentina Puede cambiar Sí, claro Mejor dicho Necesitamos cambiar Pero además Un megaproyecto Como un centro de convenciones Para la ciudad de Santa Fe En esa articulación Con el privado Puede encajar Naturalmente Hoy somos una ciudad turística Sí Hemos ampliado mucho Luis Mira Hoy estamos recibiendo Mucho turismo Nosotros vamos A cualquier esquina De la ciudad de Santa Fe Con tu celular Vos cañás Y vas a tener Un audio guía Que te explica En qué lugar Hoy vienen uruguayos Hoy vienen Hoy tenemos Uno de los aspectos Importantes Es lo que hicimos Con los santafesinos En el turismo Hay muchos santafesinos Hoy que se anotan Para hacer las recorridas En la ciudad de Santa Fe Lo primero Es mi ciudad Como turista Funcionó muy bien Y la verdad Que si hay algo Que nosotros dejamos Muy alto A la vara Es En el aspecto cultural Y en el turismo Quedó muy alto Nosotros hoy tuvimos Una actividad plena Durante los cuatro años La noche de las ideas Con acuerdos Con las embajadas francesas Una ciudad viva Hoy Hoy no hablas De los problemas De nocturnidad Ese tema No tocamos ese tema Ese puede haber sido Uno de los Grandes logros O por lo menos Juntar en la mesa A todos los protagonistas Y buscar un camino Algunos no tan contentos Otros más Pero por lo menos Mirá La ciudad Uno la puede mirar Desde el bache De su casa Desde el ayuyos O el árbol Que no le pudimos sacar Pero la ciudad Hay que mirarla Desde todos los aspectos El código de habitabilidad Nos plantea una ciudad De cómo construir Qué hacer en la ciudad Por los próximos 60 años El código de patrimonio Que también nos costó muchísimo Te plantea Cómo resguardar Y qué hacer con el patrimonio La ordenanza En nocturnidad Nos planteó En un momento Álgido Donde un vecino Le tiró Cosas a un bar Desde su Desde su balcón Y nosotros Nos metimos A discutir Con toda la ciudadanía Con todos los actores Y hoy Está Bastante bien Racionalizado eso Hay que seguir ajustando Hay que seguir Mirándolo Porque eso es cambiante Las estructuras De las ciudades No son tan rígidas Pero eso también fue No un logro De la municipalidad Sino querer discutir Temas complejos En momentos complejos Con la ciudadanía Y digo que eso También a veces Se paga políticamente Pero ¿Lo teníamos que hacer? Sí lo teníamos que hacer ¿Teníamos que discutir El transporte? Sí teníamos que discutir El transporte ¿Sí teníamos que pensar En la ciudad A 60 años Con códigos nuevos? Sí lo teníamos que hacer Y lo hicimos Me parece que esas son las cosas Que no se ven Que se hicieron Y que me parece Que también el piso Es mucho más alto Acá están planteando Bueno yo lo que noto Es que Yo ya sabía esto Dice Gracias por acordarte Como nadie De los barrios del norte Quizás no todos Pudiste llegar Soy Gustavo Y es lástima Que nos sigas ¿Por qué decidiste Estar tanto En el norte Noroeste De la ciudad? Porque ¿Sabes por qué Te planteo esto? Porque muchos Opinan No que faltaron obras Pero que Parte de que El triunfo De Poletti Tiene que ver Con que buena parte El sector del centro Votó a Poletti Porque No había encontrado La misma cantidad de obras Que en el norte Noroeste Y ¿Cuál es tu mirada? Yo no estoy haciendo Una aseveración No, está bien Está bien Nosotros Habíamos planteado Que la ciudad Se cambia De los barrios Hacia el centro Pero el barrio Setejefe Estuvo en iluminación Plena La plaza De la bandera Quedó plena La plaza Del soldado Quedó plena La terminal De ómnibus Quedó plena Tapamos La cantidad De baches Que la tapamos La tapamos En el microcentro La avenida Galicia Quedó pleno Digo Había muchísimos Proyectos Que llevamos a cabo También En las zonas Consolidadas No es lo mismo Hacer una plaza En un barrio Que hoy Tenía un basural Y llevarle Agua corriente Y asfalto A un barrio Que En un barrio Donde está consolidado Las personas Que viven En los hornos Son las que trabajan En el centro Las personas Que viven En los hornos Son las que conviven Con los del centro No hay una sola ciudad Lo que tratamos Nosotros Es como dijimos Del principio Equilibrar la ciudad Para que todos Tengan las condiciones Dignas de vida No es lo mismo Lograr que una villa Se transforme En un barrio Cuando en un barrio Ya es barrio Y le pongamos luces LED Eso hicimos No es que abandonamos Un lugar Para hacer otro Lo que tratamos Es de equilibrar No te olvides Que nuestra gestión No tuvo los cuatro años Que debe tener una gestión Porque el año y medio De pandemia Tuvimos que luchar Para ver ¿Qué hacíamos con el transporte? ¿Qué hacíamos con las obras? ¿Cómo hacíamos con los comercios? Si abríamos Si cerramos ¿Cuántos iban a morir? ¿Qué pasaba con los hornos Crematorios que no andaban? Digo No fue un momento pleno Vos tenías Mil quinientos empleados más Menos que no iban a trabajar Digo Todo eso repercute En el desenvolvimiento Y lo que hicimos Es planificar Durante ese tiempo Y después Cuando salimos a las calles Nos encontramos Que todo estaba más lento De lo que nosotros Estábamos previendo Y eso también Nos quitó mucho tiempo ¿El desagüe de Spora Era una obra nacional? Bueno, ahí tenés Hugo Ahí tenés Luis Cuando llegamos El desagüe de Spora Llevaba dos años Dos años Inhabilitados Con fondos nacionales Que lo dejaron plantado Y el desagüe de Spora Hacía que Facundo Subiría con 10 milímetros Se inunde Y el desagüe de Spora Hacía que gran parte De la ciudad Se inunde Nosotros Lo que hicimos Fuimos a la nación Y nos dijeron Miren muchachos Esto es muy simple Si ustedes Bajan esta licitación Y van a la cola No lo van a hacer nunca Busquen una empresa Que lo puedan llegar a hacer Lo empezamos a hacer Y lo terminamos Al desagüe de Spora Nosotros llegamos Cuando la empresa Era un estudio De abogados De Buenos Aires Que se había ido Y lo terminamos Y hoy El desagüe de Spora Que no se ve Mejoró la vida De muchísimos Santafecinos ¿Querés hacerle algo Antes de la nueva función? Sí La relación ¿Cuánto tuvo De valor El tema de gestionar? Porque vos decís La mayoría son O recursos provinciales O recursos nacionales ¿Qué valor le diste A la gestión De recursos Fundamentalmente Sobre todo Con el gobierno nacional Has tenido Una buena relación ¿No? Yo creo que la gestión Es clave Cuando uno asume En ciudades como esta Donde los fondos No son suficientes Para hacer grandes obras Claro El municipio Puede bachear Puede endeudarse Pero una obra Como Camino Vejo Esperanza Una obra Como la urbanización De los hornos Transporte 29 de abril La ranita Los yornos del norte No la puede hacer Claro No la puede hacer Entonces lo que hicimos Es trabajar con proyectos Ir a buscar los fondos Y gestionar 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 Hasta lograr los objetivos No nos pasó lo mismo Con la provincia La verdad que Fue más con nación Que con provincia De cada 10 obras 8 fueron de nación Y muy pocas de provincia Nos costó muchísimo Gestionar con provincia Porque No existía Se cumplió poco Con la palabra Porque la verdad Que llegábamos Tuvimos un diálogo Perfecto Un trato Perfecto Pero Los resultados No fueron perfectos El Espora Volviendo al Callejo ¿Ese llevaba asfalto Después cuando terminaba? Sí, llevaba asfalto En gran parte Y en otras no tanto Pero había barrios Detonados Totalmente Viviendo en el barro Y con nada abajo Digo, cuando llegamos A la Espora Había certificados De caños Que dicen que estaban puestos Y cuando nosotros Levantamos la tierra No estaban puestos No estaban puestos Había certificaciones De caños Que no estaban puestos Te lo puede decir Las auditorías Que hicimos sobre la Espora Tenemos auditorías Hechas sobre la Espora Que nos decían eso Tuvimos que rever Todo la Espora Y hoy La Espora Está terminado Es fuerte El hecho de que tengas Esta Secretaría De Derechos Humanos ¿Te permite eso De seguir estando En política? Mira, nosotros Seguimos en conversaciones Con el gobernador Sobre ese lugar Estamos conversando A ver cómo lo construimos De una manera diferente Y en esas conversaciones Yo creo que El hecho es No de estar en política A mí La verdad que yo Para estar en política Y no poder hacer algo Por el otro Si hay algo Que me llevo De esta gestión Que es maravilloso Por un lado De gente Que te diga Cosas malas Porque te ayuda A pensar De las cosas Que hiciste mal Pero el abrazo Es insustituible Luis El regalo del vecino Por el hecho De haber hecho algo O el invitarte A tu casa O recibirte O venirte A sacar una foto Y darte la mano O regalarte Un rosario Es magnífico eso Digo Esos hechos Digo que la política Hay que El problema No es la política La política Es quien hace la política Vos lo decís A eso siempre Yo creo que La política Es una herramienta Valiosísima Pero hay que ser austero Hay que tratar De salir De la misma manera Que entraste Hay que tratar De De demostrar A la gente Que uno está allí Para servir No para servirse Y yo creo Que es posible Y el hecho Que uno pueda estar En otro lugar Y pueda ayudar A la gente Me parece que Puede ser interesante ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer el 11 de diciembre? Mira estoy en conversaciones Con el gobernador Estoy en conversaciones Para ocupar un lugar Pero hay que armarlo A ese lugar ¿Pero está cerrado Lo de la Secretaría De Derechos Humanos? Estoy en conversación Sí, yo creo que sí Solamente faltan Algunos retoques allí Porque hay que armar equipos Y estamos en eso Si uno quiere cambiar Las cosas Tiene que armar equipos ¿Te va a costar No tener la rutina De levantarte Y saber que no tenés Que hacer la rutina Que hacías Todos estos años? Hoy me levanté Hablando con Con una jueza Seguí hablando Con el tema Transporte Seguí por el tema De la vuelta Del Paraguayo Anoche 11 y media 12 de la noche Poniendo una bomba En la vuelta Del Paraguayo ¿Cómo está la situación En la vuelta Del Paraguayo? Hoy empezamos A poner módulos Enfrentes Para las familias Que lo están requiriendo Que son poquitas Anoche A través de una bomba Pudimos levantar Las filtraciones La buena noticia Es que En Reconquista Hoy salieron Del nivel de alerta Está bajando el río allí Así que va a dar Un respiro En la vuelta Del Paraguayo Nosotros habíamos Trabajado en un proyecto Digo Pero eso tiene que ser Financiado por Nación También La vuelta del Paraguayo Tiene una sola solución Que hay que altear el camino Pero no te olvides Que hoy La cota de la vuelta Del Paraguayo Está muy por debajo De la ciudad Muy por debajo De la ciudad Y la discusión Es cómo se consolida Ese barrio De qué manera Nosotros Lo que hicimos Es llevarle dignidad La vuelta del Paraguayo Hoy tiene iluminación LED Tiene iluminación LED En todo el barrio Cosa que nunca había sucedido Y hoy se enfrentan A esta situación Que ya la han vivido Ayer hablaba con alguien Digo Hace 40 años Vivo aquí Y esto es cíclico Cada 4 Ya tengo 10 inundaciones Hay algo que Porque me interesa La ciudad Y la región Y Santa Fe Que me parece Que es un exceso Para la ciudad De Santa Fe Tener que comprometerse A esto que voy a contar ahora Muchas veces Muchas veces La gente dice Falta iluminación En lo que es De Colastiné Río Colastiné No Colastiné Bueno Colastiné Sur Está cerca Pero Por la 168 Tramos Tramos de la 168 Ahí hay más Ha terminado Hasta Silza La iluminación Toda Claro Porque está la licitación Porque está el pago Nosotros En los rulos de Silza No podemos llegar hasta arriba Le hemos pedido A gritos A Vialidad Que nos haga el trabajo Porque nosotros Tenemos grúas Para hasta 9 metros Y nos robaron Todo Pero todo Yo te tengo fotos Para decir Se robaron todo Y hemos puesto faroles Hemos puesto faroles Intermedios Y que también Se han robado Y la ruta 168 Es que Nos sentamos Con Vialidad Nacional Nos sentamos Muchísimas veces ¿Qué pasa? Falta de gestión Falta de gestión Falta de Digo No, no Mucha plata Invertir en tanta iluminación Sí, claro Pero hay que hacerlo Yo te entiendo Dentro del ejido urbano Pero Yo se lo he dicho Al famoso Oscar Sechi Tormenta Que le dicen Le digo Pero ¿Cuándo va a estar Esa iluminación? Porque tenía que ver Con la circunstancia Porque habían hecho Convenio Entre Vialidad Provincial Con Vialidad Nacional Pero falta Poner Hay algunos sectores Que está puesto La iluminaria Y no está En la energía Están apagados Sí, yo lo sé Luis Yo lo sé Digo Acá hay que sincerarse También Pero nadie quiere Asumir culpa Pero hay que sincerarse También Acá plantean Facundo Subiría De Genesio a Gorriti Bueno Hay algunos lugares Donde Evidentemente Faltan Lo que vos decís Dos veces Dos veces Dos veces Arreglamos ahí Dos veces Se robaron los cables Y los vecinos Lo saben Los vecinos Lo saben Que nosotros Tuvimos que arreglar Cables Sobre cables Y ahí en Facundo Subiría En esa zona Dos veces Lo arreglamos Ayer me decían Bueno Y he tenido Un tipo Un tipo Orinando al lado Mío Que me dice ¿Cuándo me va a arreglar Las luces? Claro Sí, acá al revés Alguien está diciendo En varios sectores De la ciudad Han quedado Las luces 24 horas Prendidas Claro Porque Yo quiero explicar Eso también Muchas veces Para que Nosotros Primero estaba en prueba Y muchas veces Es más difícil Es más difícil Cortar y robar Los cables Cuando están encendidas Y a veces Hacemos pruebas Hasta que nos dejan De robar En ese lugar No, no se puede vivir así ¿Entendés? A veces quedan Prendidas en un lugar Para que No roben más Ese lugar Cuando dejan de robar Vuelve el sistema A apagarse Pero a veces Nos pasaba eso también Yo mostré una imagen En Colastiné En Villa California De una persona A las 13.10 Que se sube A un pilar Corta Se va al otro pilar De enfrente Corta Y se lleva 20 metros Que el cruce No puedo creer Cómo no quedan pegados Bueno ¿Cómo hacen Para hacer eso? Pero frente a una casa A las 13.10 Que podían llegar Los chicos en la escuela Podían salir cualquiera A dejar algo en la vereda O podía irse de esa casa Es impunidad total Por eso Nosotros siempre Aplicamos El hecho De dar dignidad Convivencia Porque Está tan roto Todos los lazos En la sociedad Están rotos Entonces Lo que siempre Intentaba yo Es Cómo lo reconstituyo Si poniéndole un asfalto Si poniéndole la luz Si poniéndole Un ecopunto en la esquina Para que no tienen más basura Cómo se entiende Que levantemos la basura A las 10 de la mañana Y a las 12 Ya esté el micro basural Hecho por los propios vecinos Nosotros tenemos que También trabajar En cómo evolucionamos Como sociedad Porque el hecho De los robos En un jardín de infantes En una escuela Donde los hijos Quizás de los mismos ladrones Vayan al mismo jardín Es una ruptura Una descomposición De la sociedad Que yo Me lo planteaba Todos los días Cómo puedo trabajar Para recomponer eso Y a veces hablaba Con los vecinos Para que cuiden sus luces Para que nos digan Y que disfruten De la plaza A veces hemos tenido éxitos En los barrios Los troncos Nosotros hicimos una plaza Y me dijeron Te va a durar 15 días No robaron nada Cuando hicimos La plaza de las banderas Me dijeron Esas banderas Duran 10 días No robaron ninguna bandera A veces da resultado Ese diálogo Con los vecinos Pero a veces No da resultado Me parece que Hay que trabajar mucho En educación Por eso hemos trabajado Nosotros en esos aspectos Que a veces No son redituales Políticamente Pero yo lo llevaba adentro El hecho de abrir El primer centro de día Para jóvenes Con problemas De consumos problemáticos Es porque lo vimos En los barrios Lo sacamos de los barrios Lo traemos a hablar Lo traemos 300 pibes Sacamos de la droga Con nuestros trabajadores Allí en los barrios Las estaciones Reciben Más de mil personas Por día Que llevan sus problemas Que van a hablar Con nosotros Que nos dicen Digo Ese trabajo Hay que multiplicar Los asistentes sociales Hay que Esta ciudad Necesita reencontrarse Pero necesita Reencontrarse A través de los valores Luis Y ese es un problema Hay un lugar Que creo que no hay Gestión Me voy Pero Si querés Me voy Hasta los feudos En la década del 60 El famoso H. Brava No se puede Encontrar la solución Para el parque Garay Primero porque Te roban la iluminación Al toque Y después porque Yo recuerdo Haber visto Que en el último Tramo Cuando limpiaron Los piletones Encontraron Heladeras Cocinas ¿Qué está pasando? Es un lugar Maravilloso Si hay algo Que tenemos que cuidar En nuestros espacios Verdes Pero Yo te digo una cosa No No acusemos A algún sector De la sociedad En la cava De los hornos Nosotros urbanizamos Todo Y nos quedó la cava Que hoy llenamos De tierra Tenemos Fichadas Las patentes De comercio Del centro De la ciudad Tirando su basura Allí Tirando su basura Allí No es una cuestión Solo de un sector Tenemos fichados Con los logos De sus camionetas ¿Quién va a tirar La basura allí? Para no pagar Tenemos un problema Grave Con las empresas De escombros Que retiran De tus casas Porque la tiran En cualquier lado ¿Por qué? Porque no quieren pagar En resleno sanitario El enterramiento No es una cuestión Solo De un sector De la sociedad Nosotros tenemos Ecopuntos En la ciudad Y sabemos A dónde va la gente Y a dónde no va Y el lugar excéntrico Son los lugares Donde menos va la gente Y eso no tiene que ver Con que no esté El Ecopunto Eso tiene que ver Con una conducta social ¿Sirvió el tema De las bicicletas? Muchísimo Yo soy usuario Y muchos De la ciudad Somos usuarios Yo creo que es Un sistema Virtuoso Y que hay que seguir Incrementando ¿Qué te dijo Politi ¿Va a dejarlo? Sí, lo va a dejar Pero además Luis Yo quiero ser claro La ciudad no pagó Nada por esas bicicletas Porque fue por responsabilidad Social Nosotros logramos Un acuerdo Con una entidad financiera Que se hizo cargo De las bicicletas Y de todos Los software Y todo eso Nosotros hoy Nos hacemos cargo De cuidarlas Nos quisieron robar Esta semana Las pudimos Retomar a esas Digo A mí me parece Que es un sistema Que tiene que evolucionar Muchísimo Hay que seguir Haciendo bicisendas Hay que seguir Haciendo ciclovías Hay que seguir Incrementando eso Hay mucha gente Que hoy la toma En una plaza Y va al sur A trabajar Me parece Que eso Fue un hallazgo De la forma De cómo se implementó Pero además Los están cuidando Porque tres bicicletas Que quisieron robar En casi un año No existe No existe Para terminar El tema de las motos Acumuladas En la maestranza Digo ¿Superó la cantidad? Sí Tuvimos que Llamar a las empresas Para compactar Tres veces Ya Tres veces ¿Cuántas se compactaron? Y muchísimas ¿Te acordás Guillermo Cuántas se compactaron? Pero se compactaron Muchísimas Ahí te la busca Antes Venían las empresas Y cobraban Para compactar Entonces ahora Nosotros No le pagamos más Y se llevan Se llevan lo que compactan Porque hay que aclarar algo Las motos Hay que esperar Un tiempo prudencial Para compactarla Y sí, claro Porque nosotros Podemos Como dirían En el barrio Comernos un juicio De uno de los dueños ¿Por qué? Porque compactamos Una moto Que a lo mejor Estaba en condiciones De ser Son seis meses Necesitamos Que le den La baja De las patentes En Buenos Aires Ese seis meses Se hace un año Y acumular motos Con la nafta Y con todo Lo que genera eso También es un problema Bueno Una Última pregunta Si bien Recién Este año Fueron las elecciones Pero Te quedaste con ganas De un segundo mandato ¿Vas a Pensás De acá a futuro Una nueva gestión ¿Te gustaría? Yo creo que la experiencia Fue magnífica Más allá De los errores cometidos Más allá De lo que faltó Pero fue magnífica Yo tengo que agradecer A los equipos Que fuimos cambiando A través del tiempo Porque han funcionado Porque le han puesto El cuero Porque han trabajado Porque han perdido Parte de su libertad Como a mí me pasó La experiencia fue magnífica Y creo que levantamos El piso Y creo que no tuvimos Nada que la gente Pueda recriminar En hechos Del manejo De la cosa pública De la austeridad De la corrupción En eso trabajamos Porque era Un elemento Que no quería Que yo Sea una marca A futuro La experiencia Fue magnífica Y me parece Que los equipos Se quedaron con ganas De más Porque me lo han dicho Y vos en lo personal Y yo creo que ahora Me parece que hay que Trabajar sobre Los errores cometidos Y me parece Que los tiempos políticos Han cambiado La sociedad Está pidiendo otra cosa Porque si no Nos hubiera votado Así que hay que trabajar Sobre un nuevo proyecto Para poder presentarse A la sociedad Hay que trabajar Sobre un proyecto Es decir Vos Haciendo una autocrítica Pensás que no No viste O cambió todo tanto Que a lo mejor No terminaron de ver Lo que la gente pedía Y por eso votó Otra opción Yo creo que Han sido muchos elementos Primero El momento De Que sucedió En la Nación En la provincia Que la gente Iba detrás de un cambio Quizás nosotros No comunicamos De la manera Que estamos comunicando Porque hoy Yo te digo A cualquiera De los vecinos Del centro Que nosotros Hicimos nuevo Barrio Transporte Que estamos poniendo Cloaca Para gran parte De esa parte De la ciudad Y nadie lo sabe Yo te puedo decir En Loyo La Norte En La Ranita La gente no sabe Donde queda Salvo aquellos Que tienen contacto Con los barrios Entonces nos faltó Comunicar Pero no nos faltó Ganas A mi me parece Que las sociedades No son estructuras rígidas Que van pidiendo Cosas nuevas Van adaptando A sus tiempos Y me parece Que nosotros Tenemos que trabajar En los errores cometidos Sabiendo que nos tocó Un tiempo difícil Y preparándonos Para hacer proyectos nuevos Porque la sociedad Necesita Que la gente Piense En cómo cambiarle La vida Y nosotros Tenemos los equipos Suficientes Tenemos las ganas Suficientes Así que Trabajaremos No nos vamos a ir Tan fácilmente De la ciudad Porque los equipos Así me lo piden Y hay mucha gente Que también Nos dicen Que deberíamos Seguir trabajando Así que Vamos a ayudar A esta gestión Pero vamos a pensar Cómo cambian La ciudad Quiere decir que Ese lugar de Junín Entre 4 de mayo Y 1 de mayo Va a seguir respirando Esa casa Política No digo todos los días Pero bastante seguido A lo mejor Vamos por más A lo mejor Vamos por un lugar De encuentro A lo mejor Vamos por un lugar De conferencias Por un lugar De charlas Quizás en otro lugar Pero me parece Que el GEN Ya está plantado Tenemos muchas ganas De seguir Planteándole En la sociedad Los temas urgentes Los temas necesarios Y me parece Que hay que hacerlo Desde ese lugar ¿Y el consejo Te quedó con Gente que El consejo Ha cambiado mucho Hay que ver Cómo funciona De qué manera Cuál es la postura De cada uno Me parece que Ya no tiene que ver También con las personas Si la mayoría Es la minoría Me parece que Los espacios legislativos Son una construcción Del momento Hay que ver Cómo se construye Cuáles son los objetivos Me parece que El consejo Tiene una gran oportunidad También Para darle las herramientas Al próximo intendente Para que pueda gobernar Y tener los proyectos Necesarios Para poder seguir progresando Bueno Lo último Es para la gente No Yo les tengo que decir Gracias La verdad que La gente Me ha dado Más de lo que yo pensaba Y ha sido magnífico La relación Mucho de lo que hicimos Lo hicimos con ellos Muchos de los proyectos Muchos de las cosas Que pasaron Y yo tengo que ser claro Cumplimos con la palabra Fuimos austeros Que es lo que pide la gente No fuimos corruptos Yo hoy voy en el mismo auto Que es viva Y yo pago mi combustible Y yo no tengo chofer No sé si vale O no vale eso No sé si vale O no vale eso Pero va con nosotros Y la verdad Que tengo que decirle Gracias a la gente Por todo lo que hicieron Por nosotros Por el respeto Que tuvieron con nosotros Y porque además Nos ayudaron a construir La ciudad que hoy tenemos Con dificultades Sí con dificultades Pero me parece que sigan apostando A la buena política No hay otro cambio Me parece que los mecenas No existen Lo que existe es el trabajo Lo que existe es la gestión De todos los días Y lo que existe es El buen trato con la gente Me parece que cuando tengamos eso La sociedad va a cambiar Así que simplemente Le tengo que decir Gracias por todo lo que hicieron Y por el cariño Que me dan en la calle Acá me termina de decir 6.986 motos compactadas Bueno Qué cantidad de motos Sí, muchísimos Irregulares que había Sí, sí Y todavía quedan muchas Sin compactar Porque esas son Muchos futuros robos Sí, claro A ver No tenían patente Estaba borrada No tenían El carnet de conductor Ahí había de todo En 13 compactaciones Ah Hubo 13 compactaciones Para llegar a 7.000 motos Claro Porque ya no había lugar Tampoco Luis Fuimos incrementando el lugar Acá hay ¿Cómo puede ser que haya 3, 6, 7.000 motos Que están Y nadie Fue a reclamar Porque evidentemente No estaban en condiciones De ir a buscarla Acá Este es un parámetro De la realidad Que hay en algunos sectores Por eso había tantos robos También en motos Que también siguen Sí, claro Pero Digo, por eso Hay muchas cosas Que se hicieron Que quedaron Como cosas Que se deben hacer Y digo Esto tiene que continuar Lo de la seguridad El papel del municipio Tiene que incrementarse Cada vida más Entonces A mí me parece Que hicimos Lo que teníamos que hacer Pero que nos faltó tiempo Y si hay algo Que yo me llevo Es que cumplimos Con la palabra Y que me hubiera gustado Hacer más Claro que sí Pero estoy orgulloso De lo que De cómo lo hicimos Dónde lo hicimos Y con quién lo hicimos Acá dice El trabajo en los barrios Es fundamental Porque de esa manera Lo digo desde mi opinión Se cuida el territorio Y Santa Fe tiene Un enorme territorio Variado Con barrios De todo tipo Es interesante Lo que plantea Sí, claro Gracias por la gestión Dice Nosotros hicimos Muchas mesas Con los vecinos Y acordábamos Que hacer En ese barrio Después de discusiones Íbamos a las mesas Con los vecinos Discutíamos Qué obra Qué no obra Qué no obra Porque a partir de allí Surgieron los planes Que hicimos El plan integral Nosotros lo teníamos armado 6 meses antes De asumir Y lo llevamos a cabo Casi en un 80% Luis Exactamente Yo no quiero dejar Pasar Bueno Está terminando la entrevista Pero me parece Que la gestión Tuvo muchas políticas De género Estuvo muy activa En todo eso Y la verdad Que es muy destacable Y ojalá Se puedan continuar Todas esas políticas Que plantearon Cuando llegamos Teníamos un Un departamento Oscuro Húmedo Donde Las mujeres Las personas Que tenían Violencia de género Iban allí A ser resguardadas Cuando yo entré allí Digo Esto es inhumano Porque la sacamos Y la vamos a proteger Y la llevamos allí Hoy tenemos una casa Donde las mujeres Que tienen problemas Van con sus hijos Hay juegos Hay un patio Hay lugares Donde puedan tener Vida normal No vamos a decir El domicilio Pero eso ha cambiado Y la verdad Que la municipalidad Es la primera instancia De resolución Ante esos problemas Y lo hicimos Lo hicimos De corazón Hay un equipazo Hoy Sí Hay un equipazo Y fijate vos Que el equipazo Que armamos De tratamientos Para jóvenes De consumos problemáticos Se queda completo Se queda completo ¿Eso lo definió Poletti? Lo definimos juntos Ah, bien Lo invité Cuando abrimos Ese centro de día Y le digo Juan Pablo Este es el equipo Te lo presento Y él decidió Que ese equipo Se quede completo Eso es madurez política Sí Eso te digo Es un ejemplo Para la sociedad Bueno, claro Porque para qué armar Un equipo de género El equipo de género No sé qué va a pasar No lo tengo preciso Pero para qué armar Cuando eso Tiene que ser Política de Estado Ojalá se continúe Porque la verdad Que es una tensión Que Bueno, a lo largo De estos años Se atendieron miles De disidencias Y de mujeres Y se acompañaron Y es sumamente importante Ojalá continúe Tal como está Sí, yo creo que sí Porque nos llevaban A nosotros Para nosotros Fue un trabajo Diario Sí Con la cantidad De casos Eso es un male Que Pensá esas chicas O madres Que estarían hoy Desamparadas Sí, pero además A merced Sí ¿A merced de qué? Digo ¿A merced de qué? Teníamos 24 horas Abiertos los Los teléfonos Y con resolución Y lo mismo Empezamos a hacer Con los jóvenes Con consumos problemáticos Y la verdad Que cuando yo hablo Con alguno de ellos De los 300, 400 Me siento reconfortado Digo Me siento reconfortado Porque Haberlo conocido En el medio De su problema Y verlo hoy La verdad que es Magnífico Bueno Ha sido un gusto Estar estos cuatro años Charlando, hablando Criticando muchas veces Pero desde la intención De mejorar Y a veces Muchas Felicitando por los trabajos Así que Yo creo que eso Yo creo que lo principal Es el respeto Luis El respeto Que ustedes tuvieron Con nosotros El hecho Que ustedes Nos hayan ayudado También a construir Lo que construimos Y el hecho De escuchar a la gente Yo cada vez Que me llevaba El listado De cosas Yo trataba De superar El 50% De contestaciones Llegamos Hasta el 64 Hasta el 64 De respuestas De lo que yo Me llevaba 64% Pero Pero a veces No es fácil No es fácil Responder La ciudad Cada vez Es más compleja Por eso Yo hablo De nuevos proyectos Para la ciudad Que hay que trabajarlos Y mucho Pero la ciudad Se complejiza Con justa razón Porque si fuera Una estructura Que mantendríamos Allí Encorsetada Sería muy aburrido También Un día Me preguntó Emilio Si Hablando un poco Si yo pensaba Quizás Dedicarme a la política ¿Vos te diste cuenta Dónde está lo mío? Voy contestando A la gente Esta es la pasión Que bueno Vos también lo tuviste Esto Y decidiste Luis La política Desde afuera Y te lo puedo decir Porque yo estuve En tu lugar Se ve de una manera Como periodista Se ve de una manera Pero cuando Entrás a gestionar Sobre todo El lugar Más difícil Para gestionar Que es un municipio Te das cuenta Que es mucho más complejo Yo soy responsable De que una persona Hoy se caiga en una vereda Hasta que se caiga un árbol Y hoy Con las redes Cada uno de ellos Me va a decir Lo que tenga ganas De decirme En forma anónima Por lo que se le sucede En su vida Entonces Estar en ese centro De la escena Es mucho más difícil Y hay que saberlo llevar De una u otra manera Por eso yo hablo De los equipos De la familia De los amigos Que muchas veces También Hay quiebres Hay quiebres En las personas Digo No es lo mismo Estar Como le pasó A Juan Pablo En el hospital Que estar en la municipalidad Por eso le deseo Mucha suerte Buena vida Un abrazo Gracias Luis Cerramos acá 11.26 Hemos charlado 52 minutos Con quien va a seguir En la actividad A través de esta secretaría Dentro de la función pública Del próximo gobierno Electo Y que nos ha tirado Varias perlitas ¿Verdad? Ya te están preguntando Digital por dónde vamos Sí, sí, sí Por eso Ahora Anotaba la compañera Que te ha hablado Claro Anotaba y anotaba Cerramos acá Uy la cantidad de temas Que tenemos por delante Alguien me está diciendo Una cola interna Una fila de autos Interminable